Oiga, de verdad, uno y hombre no sabe decir que no, ¿cierto? Bueno, sacando a pirueta, pero uno... De verdad, uno y hombre, qué pecadito es tan fácil, que uno no sabe decir que no, ¿cierto? Nomás lo llama a uno a un amigo, ¿qué? ¿Cómo le ha ido? Y uno, bien, nomás, al fin compró la casita, y uno, sí, gracias a Dios, ya la pagó, ya, bendito, la libré del banco, ¿me puede servir de fiador? Jue madre, o sea, servir de fiador es lo más horrible de la vida, y uno no sabe decir que no, nomás, pues uno dice, de fiador tampoco, pues hay una referencia comercial de pronto, y referencia es peor, porque si el más no paga, lo llaman a joder a uno, ¿cierto? Y llaman a acordarle para que le acuerde al amigo que pague, termina uno pagando esa plata, mano, para que dejen la llamadera, y es horrible, uno no sabe decir que no, uno, hombre, ¿verdad? Por ejemplo, van a golpearle así de otra religión, y si es una mujer es veraca, ¿no? Ella abre y se trata, ay, no, muchísimas gracias, muy amable, uno, yo, hombre, que va pa' y media hora hablando con esa señora, y uno, sí, ya nos fuimos pa'l infierno, la madre, ya. Uno, yo, hombre, no sabe decir que no, ¿cierto? Uno, yo, hombre, por ejemplo, uno no sabe decir que no, uno, por ejemplo, no sabe decirle que no a esas muchachas que dan muestras gratis en los supermercados, oye, que se ponen unos vestidos del producto que anuncian chiquitico así, que dice, consumas en el menor tiempo posible, oye. Uno, yo, hombre, no sabe decir que no quiere un poquito, bueno, un poquito, uno. Y es que ponen así, le dan hasta estilo, vale, abrí la boquita, y al lado hay otros cuatro pendejos esperando la fila. ¿Cierto? Uno de las veces pasaba yo una china tan buena con un poco de frascos de una vaina blanca, y estaba bueno. Y mi amigo el caballero decía, proba el producto, y yo, ay, sí, mi amor, ya. Y él, mientras le daba a los otros, yo me los harté, qué vaina, qué porquería tan horrible, hermano. Pero uno le da pena decirle a la vida que está feo, ¿cierto? Mijo, ¿qué tal el producto? Y le dije, exquisito, ¿verdad? Tiene una textura, un sabor que yo antes nunca había probado. ¿Cómo llama este yogur? Y mi hijo, eso es champú para los piojos. A la mamá vaya y dígale que no usted a su mamá. La mamá que le dice, no, vaya papito hasta el centro y me cambia el caucho de la olla que se me dañó. Y uno dígale, no. Ahí mismo la mamá, ah, no. Qué bonito, fuera sus amigos los marihuaneros y así tuvieran calzoncillos, sale a decirles. Pero como es la mamá de uno, 36 horas de parto, desgraciado. Y usted que venía orejón y cabezón, y yo no dije nada. A mí sí, su papá me dijo que me tomara la pasta el día después, y yo le dije que no. Así es como me lo agradece. Uno no sabe decir que no, ¿sí? ¿Para qué? Por ejemplo, uno no sabe decir que no cuando un favor de alguna mujer quete en la empresa, y uno quete buena, uno no es capaz de decirle que no. Ay, yo quedo, me pidió el favor una amiga y por la noche me llegó el mensaje, hola, al fin, ¿cómo vas con mi favor? Y yo delante de la mujer y ella, contéstele. Contéstele. Y yo, hola, linda. ¡Ah, linda! ¡Qué belleza, linda! ¡Le hicimos linda! Y yo, mamita, es linda, palma, el programa, dijo, pues, dígale hola, palma, porque él le tiene que decir linda. Y uno, no sabe, si por ejemplo el coordinador me está diciendo que corte y cómo le digo que no. ¡Muchas gracias! Ustedes van caminando, ¿no?, por un andén. Y de pronto ven que dos ñeros bien garbimbas se pasaron al andén. Usted ya está adaptado a la situación. ¿Usted qué hace? Usted también camina ñeros.